hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomoneda de la mano de mxc vamos a ver ethereum que es el valor alcista de ahora el que tiene este es el que tiene más tokens a menos tarifas vale tiene siempre un montón de promociones hay drops bonus de futuros pues tiene un montón de cosas tarifas 0% maker 0.02 taker si tenéis abajo el link es queréis registrar para hacer trading con ellos pues es el más barato y es uno de los más antiguos y es el que usamos nosotros habitualmente uno de ellos somos más ahora todos los echein tienen muchos aires muchas cosas para que juguemos así que vamos a ver cómo está en serio fijaos en serio está muy bien este es el gráfico diario de serio esta es la subida esta es la pauta correctiva y esta es otra vez la subida vale cómo seguir esta subida pues tan sencillo como esto vale este es el valor más fácil de seguir ahora objetivo 4100 vale lo tenemos ahora en 6.000 3660 más o menos objetivo 4100 sigue tranquilamente subiendo vale guapas estalidades de tendencia que aún de los mínimos y la llevas a máximos y ya estaría vale no no tiene más misterio ahora está el sobrecomprado pero bueno relajado vale este es un gráfico muy fácil todo este toda esta zona de acumulación puede haber caído no cayó ha subido primer movimiento 22 dos trescientos cincuenta tres mil cuatrocientos cuarenta corrección hasta el tres mil más o menos números redondos y ahora subida al cuatro mil cuatro mil cien y ahí está subiendo ya está y como lo ves pues simplemente con esta línea de tendencia se maneja ni más ni menos fácil un abrazo y hasta siempre